Estas irregularidades durante el primer mandato de Vladimir Serrón como gobernador de Junín van saliendo a la luz. El portal IDL Reporteros hizo público como el fundador del Partido Perú Libre y autor del plan de gobierno que hoy pregona el candidato Pedro Castillo favoreció a una familia con millonarios contratos para importantes obras de infraestructura. Fue en el año 2015 que una comisión investigadora del Congreso encabezada por Rosa Mavila descubre que Miguel Ángel Quispe Palomino era dueño de una serie de empresas que sin licitación pública recibió el encargo del desarrollo de obras públicas. Entre ellas la construcción del aeródromo Huanca que finalmente no se ejecutó. El señor generó un conflicto con Jauja ilusionando a crear un aeropuerto después se retractó a hacerlo en aeródromo pero lo más delicado que se han gastado más de tres millones ese dinero es insulso, la contraloría, el órgano de control ha detectado que es un pago insulso, eso es una malversación de fondo que ahora se investiga en la fiscalía. La obra estuvo a cargo del consorcio Gran Aeródromo Huanca que agrupaba a tres empresas, unos OG, GMN y Corporación Sanyón Contratistas estas dos últimas vinculadas directamente con Miguel Ángel Quispe Palomino hoy prófugo de la justicia. Vladimir Serrón aceptó las condiciones del consorcio pero nunca tuvo el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas ni de la Dirección General de Aeronáutica Civil pero a pesar de eso, Serrón siguió adelante con el proyecto de 366 millones de soles. En este segundo caso hubo una investigación por parte de la Contraloría General de la República cuatro funcionarios de Serrón fueron investigados incluyendo al gerente general que se llama Henry López y también el gerente de desarrollo económico que es Aldrin Sárate ambos eran en ese momento miembros activos de Perú Libre. Algo muy parecido sucedió con la carretera Chupuro-Huasicancha valorizada en 62 millones de soles que estaba a cargo del consorcio Mibran Yam integrado por tres empresas relacionadas con Quispe Palomino. Los Quispe Palomino se comprometieron a asfaltar esa carretera con su dinero sin embargo estos nunca ejecutaron ni instalaron un peaje para recuperar su inversión y la obra lo abandonaron y esa obra hasta el día de hoy está abandonada. En ambas obras las empresas de Miguel Ángel Quispe Palomino no tuvieron la necesidad de competir con otras compañías. No hubo una licitación pública, en el caso del aeródromo se logró a través de una cesión de título habilitante que es una especie de concesión y en el caso de la carretera se hizo a través de una alianza público-privada. Pero ¿quién es Miguel Ángel Quispe Palomino? Se trata de un empresario y político nacido en Pasco que en 1998 fue condenado a 14 años de prisión por su participación en el robo a las oficinas de la minera Atacocha pero fue liberado en el 2001. En el 2014, Quispe Palomino fue condenado por colusión y negociación incompatible al hallarse que el gobernador regional de Pasco, Cleber Meléndez, favoreció a las compañías del empresario con un contrato. Recluido en el penal del Urigancho de Lima, Quispe Palomino declaró ante la congresista Rosa Mavila cómo había obtenido las obras en el gobierno regional de Junín de Vladimir Serrón. Cuando Quispe Palomino es entrevistado por la comisión encabezada por Rosa Mavila, él dice que obtuvo, al menos refiriéndose a la obra del aeródromo, obtuvo el contrato porque una de sus hermanas era amiga de Vladimir Serrón. No precisa quién, tampoco le preguntan quién es específicamente. Pero bueno, Rosalía María Quispe Palomino con la que pude hablar, rechazó que fuera ella, que se tratara de ella. Miguel Ángel Quispe Palomino ha negado ser familiar de Víctor Quispe Palomino, más conocido como camarada José, cabecilla de los remanentes de Sendero Luminoso. Tras recuperar su libertad, postuló al gobierno regional de Pasco, pero se ordenó su captura nuevamente por ser acusado de colusión junto al exgobernador Cleber Meléndez. Hasta hoy permanece en la clandestinidad, asegurando ser un perseguido político.